Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Aquí achaca usted este cambio de opinión de la política exterior española, en concreto de Pedro Sánchez, este volantazo que ha dado a la hora de aceptar la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Bueno, yo creo que eso es una parte de la presión marroquí, y estamos en una situación efectivamente muy complicada con Marruecos, pero probablemente sea debido a la presión de Estados Unidos. Pedro Sánchez, en los últimos tiempos hemos visto que ha tomado dos decisiones que van muy en contra de lo que era su política de toda la vida. Recuérdense que en el ámbito de la defensa, en el ámbito de los presupuestos de defensa, etc., el presidente del Gobierno sostenía que lo que había que hacer era suprimir el Ministerio de Defensa porque ya no tenía utilidad. Bueno, pues ahora hemos pasado de golpe y porrazo a decir que hay que incrementar el presupuesto de defensa hasta el 2%, que es lo que viene pidiendo desde hace bastante tiempo Estados Unidos. Y en el asunto del Sáhara, pues claro, el tema del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui está en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones el señor Sánchez y el Partido Socialista. Y bueno, pues ahora da, como usted dice, un volantazo absolutamente inesperado para decir completamente todo lo contrario y dejar, digamos, en una situación de sorpresa en crescendo, no solamente a sus socios de gobierno, sino a la mayor parte de los miembros de su propio gobierno por parte del PSOE y desde luego también. Don José Antonio, estamos teniendo problemas de comunicación, no sé si nos escucha bien. ¿Usted no cree que una decisión de tanto calado debería haber sido consultada con la oposición o incluso votada en el Parlamento? Sí, me parece absolutamente fundamental en un tema donde todas las administraciones que ha habido durante la transición en España, desde UCD hasta el Partido Socialista, pasando por el Partido Popular, Aznar, Felipe González, Rajoy, todos los presidentes de gobierno y las administraciones gubernamentales en España han mantenido la misma posición, que, por otra parte, es la que emerge de las resoluciones de Naciones Unidas, que es el derecho, efectivamente, a que el pueblo de Saharaui pueda manifestarse libremente. Este volantazo, este cambio absolutamente inesperado y al margen de las opiniones, insisto, de los aliados de su gobierno, del resto de los aliados, Frank Stein también en el gobierno, porque hay 11 grupos que de alguna forma, de una forma u otra, están apoyando al gobierno y que también se han visto sorprendidos, que están en contra de esta decisión de Pedro Sánchez y, por supuesto, sin contar para nada con el asentimiento o siquiera sin haberse trasladado esa información a los partidos de la oposición, particularmente al Partido Popular, que se supone que es con quien hay que ir de la mano en la política exterior y, particularmente, en una política exterior tan cercana como es la que se refiere a Marruecos. Todo lo que ocurre en Marruecos es muy próximo a España, tenemos que cogerlo con pinzas, todo lo que se refiere al Sahara es particularmente delicado para nuestro país y para la población española y, por tanto, es algo que requiere del consenso y de que se actúe conjuntamente como un tema de Estado, que es algo que, evidentemente, no se está haciendo y es muy preocupante. También hay que decir, don Javier, que lo que es absolutamente inaceptable, por otra parte, es esta política de bandazos. Es decir, anteriormente, con la anterior ministra de Exteriores, la señora González Laya, estábamos en una posición que cualquiera diría que era pro-argelina o pro-polisario y ahora, de golpe, pasamos a esta posición sin lugar intermedio en la que estamos directamente apoyando las posiciones del rey de Marruecos y olvidándonos de todo lo anterior. Oiga, no hay posiciones intermedias, no se puede mantener una posición de equilibrio con la cual lleguemos a un consenso con el resto de los grupos parlamentarios y que más o menos nos permita tener una relación estable tanto con Argelia como con Marruecos. Pues parece que no, porque pasamos de la noche al día y del negro al blanco sin colores intermedios. Un último detalle, ¿cree usted que Pedro Sánchez ha mantenido informado al jefe del Estado, al rey Felipe, acerca de estos movimientos? Hombre, a mí me parece que hacer eso sin informar al jefe del Estado es una temeridad, porque además el jefe del Estado, tanto el rey Felipe VI como con anterioridad el rey Juan Carlos, ya sabemos que han tenido siempre una especial sensibilidad en todo lo que concierne a Marruecos y es lógico que así sea. No podemos tener una política de hostilidad hacia Marruecos, pero tampoco hacia Argelia, de quien depende el gas natural que consumen nuestras familias y nuestras empresas en España. Lo normal es que se hubiera informado, pero parece que se ha hecho todo con tal nocturnidad que mucho, me temo que probablemente tampoco se haya informado ni siquiera al rey de una decisión tan grave. Bueno, a lo mejor es que pensaba que enviar una carta así de este tipo, pues tampoco tenía importancia, porque se la mandamos al rey de Marruecos y el rey de Marruecos no va a hacer nada con ella, ¿no? Pues claro, ya vemos qué es lo que ha hecho el rey de Marruecos de inmediato, que es hacerla pública. ¿Y qué han hecho de inmediato además las diferentes organizaciones y los medios de comunicación y los periódicos en Marruecos? Pues reírse de nosotros, reírse del señor Sánchez, que antes parecía que estaba entregado al polisario y a las posesiones de Argelia, y que de golpe se ha echado en brazos el rey de Marruecos. Estos bandazos, estas políticas de estar un día en un lugar y al día siguiente en otro completamente enfrentado, la verdad es que no se entiende nada y mucho me temo como en respuesta a su pregunta que tampoco se había informado al rey. Bueno, yo creo que Sánchez nos tiene que dar muchas explicaciones. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted y muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Bueno, a este respecto queremos conocer su opinión.